Música Música Ahora sí, acorremos a más povos Si te paran las géneras, las mujeres, aquel cabrón que se pone a vomer a ustedes, le van a romper su pinche madre. ¿Con qué? ¿Con el chuguer? ¡Rostro bonito! ¡Por cinco brotes! ¡A romperse la madre! ¡Por cinco brotes! ¡A romperse la madre! ¡Por cinco brotes! ¡A romperse la madre! ¡En mi corazón! ¡A romperse la madre! ¡Por otros colores anteriores, el volo del espíritu y de la niña! ¡Por cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!